Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Estaba yo del trabajo y estaba pensando Me cago en la puta, tengo algo pendiente que hacer Tengo que quitarme el estrés O añadir un poquito más de estrés con Geometry Dash, así que vamos allá Una partidita rápida Mientras viene la mujer Estaba yo pensando aquí, estaba trabajando y digo Me cago en la hostia, hace mucho tiempo que no juego este juego Y tengo pendiente Pasarme Aunque sea el nivel número 2 Como ya sabéis, pues En el último vídeo Hace ya como 3 meses ya Uff, no, creo que no tanto 2 meses me parece, como ya sabéis He tenido un poquito de parón Y no he podido grabar y ahora me he decidido Y vamos a grabar, yo me tiré así un poquito más A ver si por lo menos avanzamos en un par de niveles ¿Qué os iba a decir? Un par de cosas que os quería contar En primer lugar, se me ha roto la capturadora Del gato y no sé cuándo Me voy a poder comprar una, pero no es ningún Un problema ya que Por ahora Estoy grabando Soma, si, Soma se llama mi empresa Siempre me equivoco y le pongo ese mismo nombre Soma Lo estoy jugando en PC Así que no tenemos Mayor problema con eso, me cago en tu padre Y seguramente como habréis visto en Twitter He colgado ya hace, hace nada, hace unos minutos Bueno, no, supongo que este vídeo lo subiré ahora en nada Hace un momentito he colgado una foto Una foto conforme se estaba instalando ya lo que viene siendo la fibra óptica En mi calle Entonces ya dentro de poquito Seguramente pueda arreglarlo de la capturadora Pues haciendo streamings hasta que tenga Dinerito para comprarme No me queda otra que buscarme la vida Pero pudiendo hacer streamings pues directamente lo subo a YouTube Como ya sabéis la Play 4 ha tenido una actualización Y ha facilitado el streaming en lo que viene siendo YouTube Así que no tengo Uy, uy, ay, ay, ay Así que creo que lo tenemos solucionado Me queda con tu padre Está pensando Hostia, llegué el otro día a un 63% Todo va bien Ah, por cierto, no os asustéis de mis pintas de mafioso Porque este es el peinado de mafioso que me hago cuando recién salgo de la ducha Si vierais mi pasaporte Quizás os haga una foto y la ponga por Twitter Parezco un maldito mafioso de Rusia Siempre me lo dice mi mujer, pobrecita Tiene que aguantar mi pasaporte Pero no pasa nada Ya casi se me está acabando Me cago en todo el botón ahora, eh Creo que este nivel no nos lo vamos a pasar Encima estoy jugando con la mano izquierda Que yo soy diestro Para añadirle ambiente al tema Pues creo que se me daba mejor con la mano izquierda, no? Fuah, ahora Dentro de una horita me pondré a grabar Soma El segundo episodio Tengo muchas ganas de ver lo que sucede La verdad que creo que los enemigos van a ser robots No he visto ningún video, eh No he visto nada, pero... Si os acordáis en el primer episodio Se liberó como uno No? Parece que se liberó Y creo que ese va a ser nuestro enemigo principal Me cago en todo sin utilidad, tío Concentración máxima Creo que he cagado Le he cagado tantas veces haciendo ese último salto Que ya creo que mis dedos lo tienen preconfigurado ¿Sabéis cuando hacéis una configuración de cualquier programa Y establecéis como predeterminado eso? Pues mis malditos dedos están en ese modo ahora mismo En ese maldito sitio Pero no pasa nada Tenía algo más que decir Ah, sí Estoy pensando en sortear una cuenta premium de Minecraft Pero... Aún no sé cómo lo voy a hacer Creo que será grabando un episodio de Mundo Mágico Y ahí pues ya os daré los detalles Y ya os diré cómo podéis participar Cuánto durará el sorteo Y si... A veremos si se hacen más o no se hacen Pero en principio sí Mi idea es ir sorteando algunas cositas de vez en cuando Siempre cuando haya participación Y a ver cómo avanza el tema Uff, no tenéis muchas ganas de Black Ops 3 Y yo la verdad que hace mucho tiempo que estoy esperando Un Call of Duty que sea medianamente bueno Y la verdad que la beta de... La beta de Black Ops 3 me pareció una maravilla Ya os digo, porque perdí la partida No la pude grabar Pero... Estuve a punto de sacarme la nuclear Cosa que... Cosa que me cuesta la verdad bastante En lo que viene siendo Advanced Warfare Y ahí es como... Lo tienes como más por mano Y ahora que me llega la fibra óptica porque... Suena excusa, ¿no? Pero la conexión Siempre hace un poquito de mella en lo que vienen siendo los juegos online Bueno, ya... Ya lo sabréis muchos que yo sé que muchos de vosotros jugáis con conexiones pésimas de incluso 3 megas Yo que tengo 11... Bueno, tengo 20 pero me llegan 11 reales Y ya lo sufro Pues... Os entiendo la verdad Hay muchas veces que... Apareces y no estás donde debes estar O las conexiones mismos O los servidores están mal Y como tu conexión tampoco es muy buena Pues... Pasa lo que pasa Y parece ser que... Lo que viene siendo... Ya en la beta Cierto es que falló un huevo... Y medio Pero cuando iba bien Pues iba bien La verdad No tengo ninguna queja Ya os digo Me hice una... Una partida de 34... 34... Me cago... Estoy hablando y no... No estoy... ¿Veis? No estoy concentrado en lo... En lo que estoy haciendo Me hice una partida de 34-1 Me mataron justo... En un momento de lag O sea... No he llegado a tener ese momento de lag Y la... La nuclear me la saco Y ya os digo que... No se me da mal jugar a Call of Duty Pero no soy tan bueno como por ejemplo Stacks O como por ejemplo puede ser... Greg... O Alpha Sniper Que son jugadores que... Aparte de tener mucho más tiempo para jugar Que eso... La práctica es lo que tiene Pues son... Son buenos... Se les da bien Y me gusta como juegan además Un saludo aquí a... A los tres... A los tres jugadores de COD Que... Que más sigo A Greg... Ahora... Hace muy poco que... Que lo conozco Hace muy poco que lo he comenzado a seguir Tiene un millón y pico de suscriptores ya Y la verdad que se los merece Porque... Me... Me gusta como hace los vídeos Así que... Un abrazo... Y... Espero que... Algún día lleguemos a encontrarnos por ahí... En alguna lobby... Y compartir un poquito de tiros entre los dos... No puede ser... Venga va... Último intento... Último intento... Que la verdad es que... Ni siquiera hace nada... He ido... Me he duchado... Me he hecho mi peinado de mafioso... Y me he puesto a jugar... Es que mientras me está duchando... El ordenador ya se estaba encendiendo... Ya lo he... Lo he encendido... A modo remoto... Los colores están cambiando... O soy yo que estoy flipando ya... Que no veo nada... Por cierto... La webcam esta es una mierda... Cuando grabas de día... Se graba de putísima madre... Pero cuando grabas de noche... Da asco... Da real asco... Así escucháis crujir algo... Es porque está el gatillo aquí... Comiendo... Vale chicos y chicas... Nada más... Me despido... Un besazo muy fuerte... Ya sabéis... Compartir, comentar... Suscribiros... Si no lo estáis... Y... Dejar vuestro granito de arena... Aquí abajo en los comentarios... Opinar un poquito... Sobre lo que os he dicho... De... Del sorteo de la cuenta... Premium Minecraft... Y... Ya veremos en el próximo vídeo de Minecraft... Seguramente pues... Lo extiendo un poquito más... Un abrazo muy fuerte... Y... Nos vemos en la próxima... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...